¿Qué tal raza? Buenas noches Yo me encuentro en una casa de acá del barrio de Monte Cristal, en Guadalupe Perdón, en Juárez, Nuevo León Donde se dice que hay mucha actividad paranormal, tuve que apagar tantito la lámpara Ya que pasan muchos carros por aquí Y no quiero levantar sospechas Que vaya a llegar ahorita la policía o algo Ahorita la vuelvo a encender Ahí estamos En esta casa mucho se habla de apariciones De gente que ha entrado aquí y ven cosas, escuchan ruidos Aparte pues de los viciosos que se meten a hacer sus papás Hoy andamos aquí Recorriendo esta casa, como les comenté es algo chica Pero Quería venir ya que nunca había entrado yo a este lugar Saludos hasta Las Vegas, Rey Vamos a pasar por donde mismo Para los que no alcanzaron a ver Aquí la parte alta de esta casa es un lugar pequeño Al parecer tiene Tiene parte por abajo también Ahorita me voy a dar la vuelta Nada más que como les digo Cuando ando aquí afuera no puedo traer la lámpara prendida Porque hay mucho malandro por aquí Ok, ya vi por donde Podemos bajar Por el día va a ser algo rápido el en vivo Y aquí es un lugar Muy, muy, muy pequeño Ahorita no hemos hecho tantos en vivo Porque estamos preparando lugares nuevos Por eso es de que no hemos Hecho así muchas cosas Nada más que hoy como queda aquí cerca De la casa Pues quise aprovechar Que íbamos a andar acá cerca Para hacer esta grabación Ahorita como les dije Ando completamente Solo Que no debería hacerlo Debido a la zona en la que ando Pero aquí ando Mucha gente segura Haber escuchado gritos aquí Incluso ver figuras Fantasmales dentro de esta casa Nada más que hay mucho carro todavía Y no pude venir más tarde por lo mismo De que Como iba a andar solo Es una área muy, 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 muy peligrosa Así que no me quiero arriesgar tanto tampoco Esta era de parte de la alberca Me imagino yo Pero si Fue algo muy Muy rápida Esta Esta visita Muy pequeña Es una casa A la que ya ha venido mucha gente a grabar Este Y han sacado Buenas imágenes Incluso han captado psicofonías Aquí adentro Así que pues quise Arriesgarme a entrar aquí Y a ver que podía encontrar Y como ven es un lugar Muy pequeño Es la casa De Monte Cristal Acá en Juárez, Nuevo León Está sobre la carretera San Roque Esquina con la avenida Monte Cristal Para el que guste venir No venga solo Por favor Ya que si es un Terreno muy peligroso Se esconde mucho Malandrillo por aquí Ahorita me está Weando vale Allá Desde el carro Que no venga nadie O sino Que no se acerque Al lado Y es sospechoso Y pues bueno Como les comenté Era un lugar muy pequeño Y creo que ya fue todo Esto De este lugar A ver Creo que hay un cuartito Acá de este lado Creo que era como un baño Este es un pequeño baño No hay más Sí es lo que comentan Que también de una mujer De una mujer de blanco Y que escuchan ruidos Extraños Ya cuando no hay mucho carro Por aquí Que escuchan Incluso lamentos Pero pues Sabemos que es un área Peligrosa Y pues los lamentos Puede ser Pues de que le estén Haciendo algo A alguien Pero aquí andamos En la colonia Monte Cristal Visitando esta casa Así Visita Express Y pues hay que ahorrarse Si les gusta El contenido Aquí en el canal Perdón De la página Denos un like Visitenos ahí En el canal De YouTube Como Monterrey Paranormal Y hasta la próxima Ya me despido Porque Hay que seguir el camino Vamos hacia otra parte Andamos buscando Locaciones ahorita Para ir próximamente Así que nos despedimos Un saludo a todos Los que estuvieron viendo el video Gracias Gracias